Esta cerradura está oxidada. Se volvió a atascar. ¡Vamos! Siempre pasa lo mismo. ¡Por favor! Es la final del campeonato del recreo. Necesitamos un valor. ¡Oye! ¡Sandra! ¡Sandra! ¡Nuevo caso en el país de los cuentos! ¡Hola, Fo! ¿Qué ocurrió? ¿Quién llamó a la Zeta oficina? ¡Ah! ¡Un sastre! ¡No, no, no! ¡Era un peluquero! ¡No, no, no! ¡Espera! ¡Un zapatero! ¡Ja! ¡Eso! ¡Un zapatero! Creo que tiene un grave problema con un par de duendes. ¡Sí! ¡Ajá! ¡Los duendes zapateros! El cuento de los hermanos Grimm. ¿Eh? ¡Sí, Fo! La historia de un zapatero que era muy pobre hasta que un par de duendes comenzaron a visitarlo por las noches, fabricando para él los mejores zapatos del reino. ¡Fo! ¡En marcha! ¡Di las palabras mágicas! ¡Ja ja 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 ja! ¡Me nos va a apagar esta puerta! ¡Fled Lenut! ¡Ahhh! 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 ¡¿Ahhh?! ¡Ah?! ¡Wow! ¡Fuegos artificiales! ¡Vamos a la fiesta! Corramos, corramos ¿Qué ocurre? Algo terrible Un par de duendes locos destruyeron el taller del zapatero Luego el mercado, la alcaldía Ahora están en la fortaleza Si encuentran la pólvora en las bodegas ¡Bum! ¡La ciudad entera volará! ¡Basta! ¡Bríndanse en nombre de la ley! ¡Juro con ellos, Blon! ¡Sí! ¡Juro con ellos! ¡Sí, así es! Señor Zapatero, Sandra Oquiaverde ¡Detective de cuentos! ¡Él es mi asistente, Bob! ¡Detective, al fin! ¡La situación es terrible! ¡Los duendes se transformaron en peligrosas criaturas! ¡Los duendes tan lindos que hacen zapatos! ¡Sí! Llevaban un mes yendo noche tras noche a mi taller ¡Ayer! ¡Ayer los vi por primera vez! Parecían tan trabajadores, tan pacíficos Pero hoy quería entregarles estas ropas No sé qué pudo pasar Porque ahora están a punto de hacer estallar la ciudad ¡Hay que impedirlo! ¡Punch, en marcha! Yo que usted no lo haría, detective ¡Tienes la fuerza de 500 hombres y el humor de mil demonios! ¡Esto sí es divertido! Disculpen Señores duendes Entiendo que sea gracioso para ustedes Pero pueden haber heridos Será mejor que... ¡Tú serás la primera por hablar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oye! ¡Es Flynn! ¡Flynn, soy yo! ¡Fu! ¡Tu primo de las Colinas Resbalosas! ¡No me reconoces! ¡Cállate ya, cosa verde! ¡Yo no te conozco! ¡Ja, ja, 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 ja! No lo puedo entender Flynn es un lobby Y esa es la especie más bondadosa de todos los duendes ¡Ay! Extraño recipiente ¿Qué tipo de líquido tendrá? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Es una poción mágica de alto poder! ¡Están hechizados! ¡Esos duendes son invencibles! Solo si encontramos al mago que fabricó la poción Podremos detenerlos ¡Zipho! ¡Zipho! ¡Oye, mira! ¡Una cuerda! ¡Oh, ju! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso es muy divertido! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Capitán Ya están en el tercer piso Envía a sus hombres y entretenga a los duendes como sea Necesitamos tiempo Mi asistente y yo intentaremos volver con la solución Antes de que alcance la pólvora de la bodega Muchachos, ya la escucharon. Traigan la escalera rápido. Señor Zapatero, concéntrese bien. Es muy importante. ¿Le dice algo el nombre de Sifo? Claro que sí. El gran mago Sifo es toda una eminencia, aunque está un poco loco. Debe tener más de 200 años. Un bebé. Precisamente hace tres días me compró un par de zapatos elaborados por los duendes. Vive en el bosque oscuro, en el roble solitario. ¡Qué acogedor! ¿Por dónde se entra? ¿Qué te parece por aquí? ¡Bonito parque de diversiones! ¡Ah, comadrejas! Otra vez olvidé poner las trampas para comadrejas. Somos detectives de cuentos y hemos venido a hablar. Gran mago Sifo, por culpa de su poción mágica, los duendes que ayudaban al zapatero están a punto de volar la ciudad. Deténgalos antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué? ¡No! ¡Ese zapatero me engañó! ¡Guay! ¡Merece el mayor de los castigos! Fui a su taller y me vendió estos zapatos. Solo con verlos me di cuenta de que estaban fabricados por duendes. Justo lo que necesitaba para mis delicados pies. Pero desde el día siguiente, estos horribles zapatos me han dejado de torturarme. ¡Están hechizados! Eh, no, se equivoca. Solo están al revés. ¿Eh? ¿Qué? Permítanos ayudarlo. Oh, por favor. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Qué alivio! ¡No podía más! ¡Esto está mucho mejor! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Por favor! ¡Detenga los duendes! Eh, no puedo. ¿No? ¿Por qué? Eh, creo que usé un poco de porción irreversible. No hay antídoto. Fantástico. Pero quizás han oído hablar del agua de la vida. Bien, escuchen, comadrejas. Allí donde termina el arco iris, existe un pozo de agua mágica capaz de solucionar cualquier problema. Solo hay un pequeño inconveniente. El pozo tiene un terrible guardián al que no le gustan nada las visitas. No puede ser. Ya están arrasando el segundo piso. ¡Resistan! ¡Resistan! ¿Qué crees que encontramos aquí, Flynn? Sandra, ¿crees que eso del guardián era en serio? Es que, verás, bueno... ¡Ay, ay, ay! Oh, oh. Déjame adivinar. Eres un pobre cabrito que busca a su mamá. ¡Ay! ¡Mamá! ¡Hacia las rocas! ¡No traes la salvación! ¡Ay! ¡Ay! ¡No te muevas! ¡No respires, Po! ¡No! ¡Nos va a hacer picadillo! ¡Ah! ¡La cubeta! Po, escucha. ¡Ey! ¡Oye! ¡Estoy aquí! ¿Qué te pasa, camellito? ¿Acaso no me encuentras? ¡Estoy aquí! ¡Yuhu! ¿Qué esperas, Cuatro Patas? ¿No te atreves conmigo? ¡Ven, caballito! ¡Tengo un sombrero para ti! ¡Oh! ¡Ah! ¡Buen trabajo, Po! ¡Por los elfos de las colinas resbalosas! ¡Ahora no tenemos, Juvena! ¡Calma! Quizá tengamos algo mejor. ¿Qué te parece esto? Ya arrasaron la primera planta. No podremos contenerlos mucho más tiempo, Capitán. ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí huele a pólvora! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que siga la fiesta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es suficiente, chicos! ¡Se acabó la fiesta! ¡No seas aguafiestas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡ hoş! ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? ¡Socorro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¿De dónde saliste? ¡Ja, ja, ja! ¡Un abrazo! ¡Ja, ja, ja! Se lo agradezco mucho, detective. Usted y su asistente salvaron a la ciudad. ¡Ay, de nada! ¡Hasta siempre, amigos! ¡Zoac! ¡Len! ¡Lenú! ¡Mantengan la calma! ¡A un lado, por favor! ¡Listo! ¿Raquel? ¿Quieres abrir y tomar un balón? ¡Tenemos que ganar ese partido!